Bueno, ya en ese momento nos encontramos con ese par de jóvenes talentosos, primero por acá con Bariel que lo vimos en esa semana en Masterchef y estamos ansiosos por saber qué va a pasar, ¿ah? Ah no, cero estrés. Ah, me la volteo ahora. Bariel, ¿qué tal es experiencia en Masterchef? No, estuvo muy bien, la verdad, estuve cero estrés, la verdad. Cero estrés, llegaba a la casa así. No, estuvo buenísimo, la fase increíble, aprendí a cocinar, le estoy cocinando a esta mujercita. Lo máximo, ese es el mejor premio que uno se puede llevar, que el marido vaya a Masterchef. Sí, y a mi hijo, a todo el mundo y no, y eso, la gente piensa que eso es arreglado, ¡ay! Papá, la cocinada, yo creo que es de los proyectos duros que he tenido en mi vida, es Masterchef Celebrity. Bueno, pero ¿lo vas a dejar salir ahora de la cocina o qué? Hay cero estrés, de verdad. No, en la cocina, mijo, ¿para qué aprendió? Bueno, ¿qué expectativas tienen de los TV novelas esta noche? Bueno, no, pues siempre se han caracterizado por estar muy bien. Yo, pues, empezando que el lugar, este lugar a mí me parece increíble, habíamos tenido la oportunidad de venir un par de veces y es increíble, Ágora es un lugar de verdad de primera categoría, muy bueno. Sí, quedó muy bien montadito. Entonces, vamos a ver, vamos a ver con qué nos salen hoy, que nos sigan sorprendiendo. Bueno, hoy estamos con cero estrés y para ustedes, ¿cómo sería un plan cero estrés? Uy, estar en la finca. Uy, qué delicia, despertarse tempranito, salir, sacar al perro, hacer desayunito en familia. Viendo así el potrero, la vaca. Tomarse un té, uy, qué rico. Nosotros amamos el campo y amamos estar en familia en un potrero, hermano. Así de fácil. Pues muy seguro. Donde no coja el celular, así se la pongo. Uy, qué delicia que no coja el celular. Qué bendición, dirían por ahí, Dios mío, más de uno salvado. Cero estrés, cero estrés, cero estrés, cero estrés, cero estrés, cero estrés, ¿no? Bueno, el saludo para todos los televidentes de Cero Estrés. Bueno, hola a todos, yo soy Mariel Sánchez. Y yo soy Estefanía Godoy. Les mandamos un saludo muy especial, un abrazo grande. Aquí, desde los Premios TV Novelas, vamos a pasarla bueno hoy. Esperemos que ustedes desde allá también se diviertan con los premios. ¿Y les sabe qué? Cero estrés. Hola, suave. Y nos encontramos con más personajes de Masterchef Celebrity. Una pareja que había mucho de qué hablarles, a Fernanda Vleville Garda. ¿Cómo están? Y bienvenidos a Cero Estrés. Muchas gracias, aquí en Cero Estrés. Bueno, feliz de estar aquí en usted hoy Novelas. Bueno, ¿qué tal la experiencia de Masterchef? Fue increíble, fue algo que nos hizo sentir muchos sentimientos. Te hablo de emoción, alegría, nervios. Y todo eso nos hizo a todos los de Masterchef muy unidos. Nos convertimos en una familia. ¿Fue amor a primera vista, Lu? No. ¿Fue amor a primera vista? Porque él y yo nos habíamos visto antes, pero el Masterchef fue como una conexión espiritual. Una conexión espiritual. Aprovechando que estamos en el mes del amor y la amistad, ¿cómo piensas celebrarlo? No lo hemos pensado, ¿no? Nosotros mantenemos en celebración, pero bueno, más bien estamos preparando como un viaje más adelante. Y ahí también podríamos como meter el amor y amistad. ¿Cómo es un día cero estrés para Legardo? En la casa, relajado, con Lu, viendo Netflix y comiendo pizza. Bueno, proyectos para lo que se viene del 2018 para... Música. Mucha música, música, giras, contenido digital, YouTube, que vean que en realidad la gente pueda ver cómo somos en nuestras vidas. O sea, realmente tienen que estar muy pendientes de nuestras redes sociales porque estamos haciendo algo increíble, o sea, que yo sé que la gente lo va a disfrutar muchísimo. Y para finalizar, por supuesto, un saludo a todos los televidentes que los ven en este momento. Un saludo muy especial para todos los televidentes. Besos, abrazos y bendiciones. Música. 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 Música.